¡Suscríbete al canal! Lo bien que nos lo pasamos en las semifinales, sobre todo en los partidos de vuelta en los que suele decidirse todo. Pero vista la trayectoria de ambos equipos, el de hoy también tiene muy buena pinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Punto! El Paris Saint Germain ya tiene once y Ruiz nos lo relata. Gianluigi Donnarumma será el cerrojo del equipo en la puerta. Marquinhos formará parte de la defensa con Sergio Ramos. Berratti estará junto a Fabián en el centro del campo. Y arriba Mbappé la aliará de inicio con la pulga, el más grande Messi. ¡Debré! ¡Ese es Messi! ¡Ojito que las puede liar! ¡Tendrán que probar de nuevo! ¡Leo Messi! ¡Recibe a Raff! ¡La tiene Berratti! ¡Recupera el cuero! ¡A ver qué hace ahora! ¡Hala! ¡Ojito! ¡Ese ataque es peligroso! ¡Y gol! ¡Lazo! ¡El gol! ¡El gol! ¡Ha abierto el marcador de esa semifinal! ¡Y mete toda la presión al rival! ¡Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque! Y magnifica también la definición de Mbappé por el lado del portero. ¡Sacan defensa tras el gol! ¡Recuerdan el Paris Saint-Germain por delante! ¡Sacará de banda tras esa entrada! ¡No duda un segundo! ¡Mbappé no debería fallar! ¡Gol! 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 El movimiento clave es de Kylian Mbappé, que supera a su defensor. Y si a Mbappé le dejas claro el palo corto a tiro, va a ser difícil que no la enchufe. ¡Con este tanto pone en tierra de por medio! ¡2-0 en el electrónico! ¡Halland! ¡Rodri controla! ¡De Bruyne no se detiene! ¡Bunto Kahn! ¡Posesión para De Bruyne! ¡A ver, monstruo! ¡Si entrenamos los pases, Dios mío! ¡Ay, madre mía! ¡Pero no la pierdas ahí! ¡Peligro, peligro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Vaya pedazo de gol! En el banquillo tienen que estar que echan chispas. Se ha dejado robar la cartera y han terminado recibiendo un gol. Dicen que el rostro es el espejo del alma y en el rostro del entrenador vemos que no está nada contento con el partido de hoy. ¡Este partido parece que tiene dueño! ¡Es como 3-0! ¡Halland! ¡Gundogan tiene la posesión! ¡Grebsley! ¡Aquí estoy yo y el balón es mío! ¡Suena el silbato del árbitro! ¡Falta a favor del Manchester City! ¡Es un simple aviso! ¡Mira que le gusta a este árbitro! ¡Hablar! ¡Otra sí! ¡La tarjeta no se la quita! ¡Ni el mismísimo Dios! Pues para mí que ha tenido suerte. Si es listo, no se dejará ver en los próximos minutos. ¡Qué mal pase Dios! ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Pelota para Fabián! ¡En papel! ¡Fuera de juego! La verdad yo creo que no ha estado muy inteligente. La verdad es que no. Si ves que estás en fuera de juego, lo normal es dejar pasar el balón, hombre. ¡Volker! La toca Fouder. ¡Fouder! ¡Va a encarar la portería! ¡Nada de nada los rivales recuperan la posesión! ¡Fabián! ¡Neymar! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡Fabián! ¡Las recuperan el área! ¡Ese es Haaland! ¡Ahí recibe el apoyo! El saque de bandas para el City Walter Balón para Haaland Hasta aquí han llegado Buen robo de cuero Uy, uy, uy Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Mbappé Mbappé con posibilidad de marcar Ay, mi madre, qué porterazo de este Everson Neymar saca de esquina Con intención Madre mía, qué centro, Paco Lo hubieras parado hasta tú Kundogar ¿A qué? Estamos ya en el último minuto, Antonio Tiempo descuento Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido Así que dudo que veamos muchas cosas más Gracias, Antonito Mbappé Que pueden pegar Termina la primera parte en el City of Manchester Stadium Paco creo que merece como nadie Y que destaquemos su actuación Estoy contigo, Manolo Lleva todo el partido avisando al guardameta del equipo contrario Con todo tipo de lanzamientos Es uno de esos jugadores que son sinónimo de espectáculo Comienza la segunda parte de esta ida de semifinales De la Champions Fabián Se apoya en Mbappé Palos de nuevo para el rival Bebure Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Protege la pelota Busca en el hueco por arriba Se la pone al espacio Haaland puede marcar Si no se la quitan Eso era gol Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Intentaron la contra Pero aún no hubo éxito Al final había concedido la ley de la ventaja Pese a todo El partido se detiene Y se va a producir un cambio Y se va a producir un cambio Número 26 Riyad Mahrez Substitución Para los visitantes Comiendo a la pared Número 4 Sergio Ramos Comiendo a la pared Número 3 Presidencial Presidencial La presión funciona ahí arriba Pelota filtrada por Maret Ese corte ha salvado al equipo Le ha concedido espacio Va a tener otra ocasión Y entra Gol, 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 gol Y consigue el hat-trick Uno Dos Y tres Se lleva la pelotita para casa Aquí está la repetición de ese gol Ya lo ven Ha sido una contra de Manuel ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sutil Pero nada, nada Ha sido algo bruto Chucazo que no revienta La red de Milagro Dicen que el rostro es el espejo del alma Y en el rostro del entrenador Vemos que no está nada contento Con el partido de hoy Se están atando de sacar de centro Pero se renueva el juego Tras el cuarto gol Aquí estoy yo y el balón es mío La toca Rodri Envío para Maret Foden Gundogan Debre Gundogan Buen zarpazo del defensor Mbappé La pelota va para Messi Que gran balón le ha dado el brasileño Neymar Buena presión arriba Leo Messi Ederson salva los suyos con ese paradón Mira Paco que parada acaba de hacer Que hasta el banquillo le aplaude No me extraña porque le acaba de salvar el pellejo A todo su equipo con un paradón Haaland La toca Foden Ha superado al rival Ojo con Foden Gol, 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 gol Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. El electrónico muestra ya 4-1 y se reanuda el partido. Nuno Méndez. Nuno Méndez con el cuero. Marquinhos. Kimpembe. De verdad que como te cuenten un cuento, te duermes antes que viéndoles tocar el balón. Rodríguez acaba perdiendo el escénico. Nuno Méndez. Neymar. Como no lo paren, acaba en gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Este jugadón con Messi como director de orquesta ha recordado al Barça de la época dorada. Y Leo Messi solo tiene que plantarse delante del portero y definir como solo él sabe. Bueno, Manolo, la cara del entrenador lo dice todo. Está claro que piensa que no podrían haber jugado peor hoy. Vemos al guardiola desesperado ordenando que entre un jugador rápidamente. Sí, Manolo, se produce el relevo en el centro del campo. Se va a Gundogan y sustituye Bernardo Silva. Que con lo fresco que está, va a ser seguro una pesadillita por esa banda. Antonio, gracias. Qué duro se hace en estos minutos. Cuando vas perdiendo por tantos goles, estarán deseando que acabe el partido. Rubén Díaz. Se zafa del marcaje. Y se escapa de su par. Ese pase al hueco puede hacer daño. Gol al final, pero yo creo, Marco, que llega demasiado tarde. Solo sirve para maquillar un poquito el resultado. Se hubiera marcado hace 20 minutos, pero ahora ya... Y en la repetición vemos el pase al hueco de Bernardo Silva. Aunque el gol de Haaland también merece algo de cariño. Es cierto que marcó desde muy cerca, pero hay que estar ahí igualmente para hacerlo. El marcador no para de cambiar y ya estamos 5-2, Paco. Jaquimi. Fabián tiene el balón. Carlos Soler. Marquinhos. Ya solo queda un minuto para el descuento. Qué extraño se hace ver a un equipo como el Manchester City a merced de su rival. Y encima en su estadio. Ese pase no encuentra su objetivo por centímetro. Es banda. Se finir. El PSG empieza mandando la eliminatoria con este triunfo. Ha sido un encuentro con un dominante, claro. Parece que tienen las semifinales en la mano, pero bueno, quedan 90 minutos donde puede pasar de todo. Que su rival también quiere estar en la final. ¡Gracias! 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 Gracias.